¡Saltar tiene el led! ¡Es que lo saltar tiene el led! ¡Pará! El led es mío. Tienes razón. Esta pasión es enorme. Si tuviera que poner una medida, qué sé yo, 50 pulgadas mínimo. No, me encantaría ir a Brasil. Pero yo no puedo. Soy arriesgo de la feijoada. Me broto todo. Compramos un led de 50 en Garbarino. El tema es que se ve tan real que le sangró la nariz a un jugador y mi marido se desmayó. ¿Podés creer que se desmayó? Los hincha 2014 lo vamos a vivir a full. A full HD. Garbarino nos conecta más que nunca.